El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo humana, cosa que encerra tanto aflorar y gritar enloquecido de ciega libertad. Pisa, balanza y toca, que en todo lo que toca, de hirio y fuego, danza en el pies de compás. Te viene de desbordar, de alta que hace gorda, que ningún amor podrá. Con eso pierdes la cara, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. Para poderte decir, hagamos el amor aunque nada te prometo. No sé si me gustará. Ella llena de furia, lo comenzó a chupar, pero lejos, muy lejos de la zona genital. Ella jugaba y se divertía, que el hombre gozaba mientras se moría. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. ¡Aplausos! ¡Aplausos!